Ahora que Sam ya tiene el motor, terminará de armar la rueda delantera, que básicamente consiste de varios anillos de acero que forman el aro y de una cadena que recubre la cara interna, de modo que el piñón del motor la muerda y haga girar la rueda. Sam. Sí, le estaba ajustando el último perno al aro. Hermoso. ¿Y cuándo podemos armarla? Estaba por probar cómo queda el motor. Es un motor diésel de inyección indirecta y tres caballos. Y le quitaré el tanque de combustible para después atornillarle los dos soportes. El diseño de Sam es único porque la bicicleta tiene el motor en la rueda delantera. En todas las otras bicimotos que he visto, la potencia se transfiere desde la rueda trasera. Nunca he visto un diseño como este y la idea del proyecto es hacer algo que nunca antes se haya visto. ¿Cuánto pesa? El motor pesa unos 20 kilos. El sistema completo de Sam pesará entre 40 y 50 kilos entre el motor, aro, neumáticos, piñón y toda la rueda de montaje que le hizo. Pero dado que el motor no rota junto con la rueda, no interferirá con el centro de gravedad. ¿Y ahora? Y ahora podemos ajustar el motor en posición y quizás traer el cuadro. Bien. En cuanto al factor guau sorpresa, es una locura, viejo. ¿Ya le diseñaste la canasta? ¿Una canasta o uno de esos remolques unidos por una articulación universal? Me gusta la idea. Prepárense para deleitarse con el poder del diésel como nunca antes lo han visto. Pero lo que sí sabemos hacer son videos para vender nuestros vehículos. Les presentamos la bicicleta a diésel. ¡Sí! ¡Ese es mi amigo músculos! Esta bicicleta a diésel es totalmente única en su especie. Su motor diésel de tres caballos de fuerza e inyección indirecta tiene supercargador que genera un gran impulso y transmisión CVT con piñones fijos que hacen girar la rueda delantera. ¡Woo! Con solo tocar el acelerador del manubrio, puedes pasar a 360 revoluciones por minuto y llevar de todo en su remolque a prueba de caídas. Todas estas increíbles características la convierten en una proeza de la ingeniería que va donde nunca antes llegó el diésel, a la bicicleta. Así que ahora sí, amigos, Hora de abrir el corazón y la billetera por una buena causa y por la única bicicleta que es ruda de verdad. Ok, cámara lista. Y acción. Hola a todos. Somos sus amigos Heavy D y Diesel Dave. Bien, escuchen. Sabemos que no todos tienen la posibilidad de ir a cima y ver estos vehículos de locos. Y te digo que es un poco difícil valorar un vehículo como nuestra 6x6 estando en una exposición. Por eso lo que decidimos es salir a probarla, vivir una aventura y ver de qué es capaz. Vamos. Esto es increíble. ¿Qué es esta cosa? Es un transportador. Es como flotar. Es una locura. ¿Sientes eso? Mil veces mejor de lo que pensé. Me sorprende mucho todo lo que hace esta camioneta. Simplemente es increíble cómo avanza sin esfuerzo. Aquí hay como un metro de nieve. Solo flota, avanza sin problema. El esfuerzo, la ingeniería, el tiempo, la energía que invertimos está dando resultado. Para llevar al siguiente nivel estas 6x6 que reconstruimos, le sacamos la caja y las cuatro ruedas y fabricamos una caja de aluminio nueva con todo tipo de cajas de herramientas y estantes. Vimos un par de orugas que estaban casi listas para poner en las ruedas delanteras usando solo un adaptador. Pero atrás tuvimos que diseñar y construir toda la mecánica desde cero. Y sinceramente, no hay nada igual en ningún lado. El motor ni siquiera se esfuerza por la reducción de caja. Esto sí que me entusiasma. A lo largo de los años hicimos montones de extravagancias. Pero este proyecto fue único en su género. Y el hecho de adaptar e incluir todo tipo de componentes en un plazo tan breve y el ver que funciona mejor que cualquier vehículo que maneje en la nieve es muy valioso y me enorgullece mucho. Miro las orugas por el espejo como si fuera un niño. Esto es increíble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!